Música Ahí está aquí, mira los que blando, ¿no está? Son dos, son dos Un No encuentras, ¿a qué? Le tiré 48 aún La verdad Oh shit loco Con el cyber money loco, loco sin apuntar Yo lo vi El loco está abajo Oh loco sin apuntar Oh shit, oh shit Loco esperate Loco yo no voy a grabar eso